Vamos al licenciado Julio Talamonti, experto en seguridad, a quien le consultamos. Licenciado, ¿qué pasa ya con esta clase de delincuentes? Están utilizando nuevas estrategias, utilizando servicios rotativos, servicios de taxi, servicios colectivos para poder hacer daño, agenciarse de lo ajeno. Incluso yo me atrevería a decirle al licenciado que con la pistola y él atrás intentaba raptarla. El licenciado Axel Cardona, bastante alarmante, ¿no? Como todo lo que pasa en materia de seguridad aquí en nuestro país. Particularmente en el municipio de Misco ha habido algo que es muy importante recalcar con esto que usted está presentando ahora en Noticias 7. Es decir, se ha tenido una batalla literalmente por parte de la Policía Municipal de Tránsito de Misco, en contra precisamente de esos taxis piratas que funcionan, que parecen normales, que funcionan como si fueran legales, pero que realmente no lo son. Lo que habría que averiguar acá en esta situación, bajo estas circunstancias, en primer lugar, si ese taxi está registrado o no. Y como usted bien lo decía, licenciado Cardona, si está registrado sería muy fácil de alguna manera deducir las responsabilidades. No solo de saber quién era quien lo iba conduciendo y se presta a todo esto, sino que también del dueño. Pero si estamos hablando de uno de esos tantos taxis piratas que funcionan específicamente en gran cantidad en ese municipio, hombre, la situación es simple y sencillamente una nueva estratagema que usa el crimen organizado para poder delinquir, para robar, para atemorizar, quién sabe si para raptar, violentar o agredir sexualmente inclusive a las mujeres. Claro, licenciado, esto definitivamente enciende las alertas, las alertas tanto de la Policía Municipal de Tránsito, de esta jurisdicción de Misco, como también de la Policía Nacional Civil. Es decir, se necesitan ya operativos intensos para poder verificar cada uno de estos servicios colectivos, ya que se están utilizando para poder violentar a la mujer. Si hacemos referencia a casos de algunos meses atrás, recordará usted, licenciado Talamonti, que también existió un secuestro, una mujer raptada en un taxi, un rotativo similar. También existió, de alguna manera, una estructura que se dedicaba también a tralar ilícitos dentro de unidades similares. Es decir, ya esto enciende las alertas nuevamente para que se pueda poner cartas en el asunto. Verificación intensa. Así es, definitivamente, licenciado Axel Cardona, con lo que usted está mencionando, volvemos una vez más a una de las premisas fundamentales en el tema de seguridad, precisamente la prevención como éxito para los temas de seguridad en cualquier parte del mundo. Es evidente la problemática efectiva y real que hay con los servicios de taxis, llamémosle así, en Misco, en este caso, y no solo necesariamente en ese municipio. Pero dadas las alertas y los hechos delictivos y criminales que se han podido establecer, sí, se necesitan rápidamente operativos de verificación. Primero para saber si el taxi es legal, si está, pues, obviamente, haciendo sus carreras de una manera establecida bajo la reglamentación de la ley de tránsito. Y luego también para ir desarmando estas estructuras criminales que lo que están haciendo es aprovecharse de estos rotativos precisamente para poder delinquir. La prevención en este caso tiene que ir orientada no solo a la desarticulación de las bandas, sino que también al tema de poder lograr y hacer la inteligencia y el seguimiento pertinente para luego también pasar a la parte reactiva, licenciado Axel Cardona, y tener los operativos de captura de estos elementos. Sean o no taxistas legales, lo único que estamos viendo es que son personas que se están prestando para temorizar, para robar y para delinquir, lamentablemente, pues, de una manera, yo diría, un tanto distinta, una forma en que uno no se esperaría, licenciado Cardona. Claro, licenciado, tenemos identificado el taxi, tenemos acá el número, la producción nos lo va a colocar para que el amigo televidente que está en este momento viendo esta noticia, que definitivamente alarma, porque a cualquier persona le puede pasar, cualquier mujer que esté, pues, en el paso de la ruta de estos taxis, en este caso estamos hablando de este de Mixtra, vea usted, taxi TR2140, de Mixtra 2340, vea usted, taxi TR2340, anótelo, porque en cualquier momento determinado este taxi puede aparecer cerca de usted, ofrecerle un servicio de traslado y es acá donde usted tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque ya se dio cuenta usted cómo operan estos delincuentes. A mí me parece que lo que intentaban hacer no era sólo asaltarla, ¿por qué va atrás el hombre? Era intentar ingresar al taxi. Ya hemos visto en las últimas tres semanas casos muy delicados, licenciado Talamonti, de muertes violentas, extremas de mujeres que son raptadas, son secuestradas y aparecen después tiradas en el suelo. Lente lo que usted está trayendo ahora sobre la mesa para el análisis, licenciado Axel Cardona, porque efectivamente lo que hemos podido establecer y visualizar, según las estadísticas criminales de estas últimas semanas, y yo le diría que de los últimos meses realmente, licenciado Axel Cardona, es el hecho de que se están incrementando los delitos de todo tipo en contra de las mujeres particularmente, pero sobre todo delitos que van en el orden del abuso sexual en contra de ellas y también en contra de la vida de las mujeres. Esto es bastante alarmante porque estamos viendo cómo se están volviendo uno de los sectores más vulnerables precisamente por parte de la criminalidad organizada en nuestro país. Por eso definitivamente urge establecer la existencia de estas estructuras nuevas criminales que operan bajo las apariencias de negocios bien establecidos, como puede ser un taxi rotativo, ¿verdad?, aparentemente legal y que están poniendo precisamente, como usted lo dijo, en mucho peligro a cualquier persona, porque así como le pudo haber pasado algo peor a esta fémina, pudo haber también sido una situación terrible para cualquier guatemalteco. Y sí, yo coincido con usted, definitivamente pudiera ser que la finalidad total del hecho delictivo no haya sido solo el robo, quizá el secuestro exprés, quizá una violación, quizá se trate hasta de una red de trata. Pueden ser muchísimas las variantes en cuanto a los crímenes que se pueden cometer de esta manera. Definitivamente, licenciado, y es que esta clase de taxis, pues obviamente su ruta es toda la jurisdicción de Misco, precisamente por esa razón es que hacemos el llamado a las autoridades a notificar ya esta unidad, también a la Policía Nacional Civil. Se tiene el número de taxi, no es tan difícil poderlo ubicar, porque anda en la calle prestando esa clase de servicios, pero a la vez también delinquiendo de esta manera, poniendo en peligro la vida de cualquier mujer, de cualquier señora, de cualquier niño. Así que, pues ya en conclusión, licenciado Talamonti, ¿qué se debe de hacer en este caso? Y por supuesto, poner en alerta a las personas en evitar definitivamente estar en lugares muy solitarios, porque esta clase de taxistas vinculados a esta clase de estructuras pueden fácilmente beneficiarse de la vulnerabilidad de las mujeres. Ya va a ser el cardona para ir cadenciando este tema. Creo que todos los guatemaltecos tenemos que estar muy conscientes de lo siguiente. Guatemala es un lugar que se está convirtiendo en un verdadero paraíso para la criminalidad organizada. Están inventando cada vez formas nuevas de poder operar. Por ello, hay que tener mucho cuidado en los lugares desolados, hay que tener mucho cuidado al andar uno por la calle, hay que estar siempre atentos y vigilantes, aunque no fuere a pie, en taxi o en alguna otra situación, en su mismo vehículo hay que tener cuidado. Pero en este caso, la alerta va particularmente para las mujeres, para los menores de edad, para las personas más vulnerables, y para todos aquellos usuarios de transportes colectivos como los taxis, en los cuales vemos que ahora tal vez va a ser una mucha mejor opción si usted tiene un taxista de confianza, tratar de esperarlo y de llamarlo, o en todo caso, ver alguna otra opción con algunos otros servicios que también ya existen acá en Guatemala y que prestan más seguridad. Y a las autoridades, pues, a investigar, a hacer la inteligencia pertinente y a poner tras las rejas a estas personas. Eso sí, licenciado Axel Cardona, poniendo a prueba definitivamente al sistema de justicia, porque muchas veces eso es lo que hace que la gente no denuncie. Cuando se capturan a los delincuentes y luego, pues, prontamente los vemos nuevamente en la calle. Entonces, aquí hay alertas tempranas, aquí hay cosas que se están estableciendo y que se están evidenciando a través de Noticiete a poner cartas en el asunto y a poner orden en nuestro país. Muy bien, licenciado Talamonti, a usted, amigo televidente, se acaba de sintonizar Noticiete. Le estamos dando imprimicia a algo que tiene que ser de alerta, algo que puede salvar su vida, porque estamos observando cómo operan estos nuevos delincuentes, nuevas estructuras de trata de personas, de asaltos, o bien, específicamente, vea usted, llevan a un acompañante en el asiento de atrás y llevan armados a estas personas para poder asaltar o secuestrar en momentos determinados en puntos muy vulnerables como este. Vea usted, esta mujer se salvó prácticamente de ser asaltada o de ser secuestrada. Tenemos ubicado el taxi. Anote usted rápidamente, anótelo porque ya la Policía Nacional Civil y la Policía Municipal de Tránsito han tomado nota de este dato exacto para poder ubicar al posible delincuente, al presunto trata de personas. Vea usted, acá está el número en pantalla, se lo daremos en este momento. Vea usted, taxi TR2340 de Emixtra, es de jurisdicción de Misco. Si usted lo observa en el tránsito vehicular, denúncielo rápidamente para que estos hombres malintencionados, miembros, integrantes de estructuras criminales, no sigan atemorizando a la mujer guatemalteca, ni tampoco sigan beneficiándose con un arma de fuego para asaltar a las personas en las paradas de autobuses, en las paradas rotativas de servicio colectivo y alterno. Vea usted, si no es por este portón que está abierto y si no es por esta cámara de seguridad de esta empresa que estaba en ese lugar, la mujer hubiera sido una víctima más de estas estructuras criminales y posiblemente de trata de personas. Obsérvelo usted. TR2340 es un taxi de jurisdicción de Misco. Blanco, véalo, véalo, anótelo, denuncio.